La Bambú Producciones, empresa dedicada a la organización y realización integral para todo tipo de eventos corporativos. Como celebraciones, días de integración y full day, espectáculos, lanzamientos de productos, talleres corporativos y mucho, mucho más. Trabajamos en base a cloud, improvisación, animación, teatro, percusión, danza y todo lo que nuestra creatividad te pueda brindar para la satisfacción de nuestros clientes. Contamos con un equipo de profesionales competitivos para que usted o su empresa obtengan el mejor servicio. La Bambú Producciones, calidad en producción y realización para todo tipo de eventos corporativos. Encuéntranos en la dirección y teléfono que aparece. La Bambú Producciones. La Bambú Producciones.